Antes de empezar con el video, quiero invitarte a que visites mi página web en donde encontrarás los mejores tops de juegos para Android, encontrarás tops de juegos compatibles con Gamepad, multijugador local vía Bluetooth, juegos con gráficos Ultra, The Terror, Battle Royale, vas a encontrar un montón de tops bastante buenos. Si tú eres un gamer de Android y no quieres batallar para encontrar tus juegos, te recomiendo que visites mi web, ahí encontrarás los mejores juegos y los conseguirás muy fácilmente, el link te lo dejo en la descripción del video. ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy cracks les traigo 10 jugos para sus teléfonos Android, estos jugos son jugos recomendados, 100% recomendados por el tío Mediafire, el tío Mediafire certifica. Y pues ya saben, todos estos juguitos aquí abajo en la descripción los van a encontrar, también en la descripción van a encontrar mi canal de Gameplays, por si quieren ir a ver mis partidas de Call of Duty, por si quieren ir a ver mis gameplays de Minecraft, aquí abajo en la descripción está mi enlace a mi canal de Gameplays. También está mi Facebook personal por si me quieren seguir, mi Facebook, mi página por si también me quieren seguir ahí. Y pues básicamente eso amigos, si les gusta mi contenido no olviden dejar un poderoso like, suscribirse al canal si es que son nuevos, subo tops de juegos Android. Y pues eso sería todo amigos, ya saben, compartan, me ayudan muchísimo si comparten, además entran en el sorteo de una rebanada de pizza echada a perder, así es, una rebanada de pizza. Y también comenten, recuerden que aquí hay corazones para absolutamente todos y cada uno de los comentarios, así que si quieres un corazón, deja un comentario, te llevarás un corazonazo. Sin más amigos, comencemos con el video. En el número 10 tenemos Carlos Duty Mobile, un juegazo que hace unas semanas se liberó ya por completo, ya que nos venían mareando desde hace buen tiempo con la beta, pero por fin salió full el juegazo. Y la verdad es que si nunca lo has jugado, te lo recomiendo 100%. Para empezar, yo sé que con esto voy a convencer a muchos, y es que el juego a pesar de que se ve bastante bien, corre en dispositivos incluso de gama baja, como lo es mi caso, que lo juego en un Galaxy Grand Prime Plus o J2, como le quieran llamar. Que es un teléfono de hace como 4 años y solo tiene 1.5 GB de RAM. Y este juego me va sin problemas, de hecho subo Gameplays a mi canal secundario de Gameplays. Por si no sabías, puedes ir a visitar mi canal de Gameplays, aquí en la descripción está, en donde subo unas partidazas de este juego. Entonces, si no lo conocías, que yo me imagino que todo el mundo lo conoce, pues de verdad te lo recomiendo. Incorpora el modo Battle Royale también, por si te gusta el Battle Royale, pues también puedes allí ser el último en quedar en pie, o también batalla por equipos. Y se supone que más adelante nos van a incorporar el modo Zombie, que la verdad todos tienen unas expectativas bastante altas de este modo. Y pues como nos ha deleitado bastante este juegazo en los últimos días, creo que a la mayoría les gustó, pues yo creo que del modo Zombie nos va a esperar una gran de balazos que nos la vamos a pasar 10 de 10. Así que si no lo has jugado, te lo recomiendo, descárgalo, este es el número 10. En el número 9 tenemos Breaking Bad Criminal Elements, un juego que aprovechando el hype de que acaba de salir la película de esta serie, ya que si no lo conocías, pues esta es una serie originalmente, que la verdad está bastante buena. Y pues este juego prácticamente está basado en la serie, entonces vamos a tener que mantener nuestro laboratorio de meta al 100% y pues lo vamos a tener que ir mejorando. Obviamente durante el juego vamos a ir desbloqueando personajes como por ejemplo a Saúl Gutmann, el abogado, que nos sacará de varios problemas. Vamos a contratar al señor de los pollos y pues así a varias personas que vamos a ir reclutando que nos servirán para ir mejorando nuestro laboratorio. Vamos a tener que recobrar territorios y pues defender los que ya vamos cobrando. Así que por ejemplo cuando tengamos que ir a otros territorios a aduñarnos de ese territorio prácticamente, pues nos vamos a tener que liar a hostias con los cholos de ese barrio. Y pues así ya poder controlar el mercado por esas zonas y así, la verdad un juego bastante entretenido. Si te has visto la serie, de verdad es que te recomiendo este juego y si no has visto la serie, pues también te recomiendo el juego porque la verdad está muy entretenido. Pero pues está más entretenido si conoces la serie, ya conoces la trama y todo eso. La verdad un juego que vale mucho la pena, este es el número 9. Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Tonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas con sus ultra superpod... Bueno, en el número 8 cracks tenemos The Powerpuff Girls Monkey Mania. Este juego de las chicas superpoderosas, esta serie que seguramente todo mundo conoce y que no me dejarás mentir. A pesar de que parece una serie de niña, te la pasabas viéndola así como yo cuando estaba morrillo y me pasaba viendo esta serie. Porque la neta está bastante buena. Entonces este juego pues es de las chicas superpoderosas y es muy similar a un juego llamado Burrito Bizón. Que en el que eran luchadores y tenías que lanzarte e ir rebotando. Pues básicamente este juego es muy similar. Te lanzas ya sea con burbuja, bombón o bellota. Y pues vas a ir rebotando, tratando de llegar lo más lejos posible. Durante el camino pues nos vamos a enfrentar a enemigos bastante conocidos de la serie. Como por ejemplo Mojojojo, Peludito, Lavanda Arniva y algunos otros cuantos. Y pues vamos a ir recolectando ítems, recolectando dinero para mejorar nuestras habilidades y otro montón de cosillas más. La verdad un juego muy entretenido y medio adictivo. Este es el número 8. En el número 7 tenemos Battle and Brawl. Un juego que la verdad está muy entretenido y es de combate uno a uno. Bueno, me refiero uno, un player versus otro player. Porque la verdad en el campo de batalla pueden haber muchos personajes, ya tanto sean nuestros o del enemigo. Y pues básicamente los tenemos que arrojar como con una especie de arco. Obviamente vamos a ir consiguiendo cartas. Que estas cartas son pues los ítems que vamos a poder lanzar durante la partida. Y cada carta requiere una cierta energía para ser invocada o ser arrojada, por así decirlo. Entonces pues ya sabes, se nos va a ir cargando la energía. Y conforme se nos vaya cargando, pues son las cartas que vamos a poder ir lanzando. Mientras vayamos ganando las partidas, pues vamos a poder ir comprando mejores cartas, mejorar las que ya tenemos. Y pues obviamente mejorar nuestra estrategia. Ya que aunque no lo parezca, pues nuestra estrategia nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, si lanzamos una bomba y no llega hasta la base. Podemos lanzar un soldado que patee la bomba y la lance directamente hacia la base enemiga. Así cosillas como esas estrategias que nosotros vamos a ir desbloqueando. O más bien descubriendo conforme tengamos las cartas. Y pues las podamos combinar para hacer buenas estrategias y ganar fácilmente las batallas. La verdad es que el juego está bien entretenido. Una modalidad de juego algo distinta, innovadora. La verdad un juego recomendado. Este es el número 7. En el número 6 tenemos Fun Run 3 Multiplayer Games. Un juego de carreras, pero no de carreras de autos. De carreras de unos animalitos que van corriendo como locos. Que me recuerda mucho a Happy Tree Friends. Esa serie bastante sanguinaria que salía en MTV. Que la verdad estaba muy entretenida. En este juegazo pues básicamente estos animales se ponen todos salvajes. Y para poder ganar las carreras se lanzan ítems como por ejemplo. Sierras, trampas de oso, balas, bombas y cosas así bien locochonas. Que la verdad los hace ver tiernos pero a la vez agresivos. Y pues dentro de los animales vamos a encontrar ardillas, renos, perros y otro montón de animales así. Hay dos modalidades de juego. Uno que es en clan, dos versus dos. Así que corren cuatro jugadores durante la carrera. Tu amigo y tú y otros dos. Y también hay un modo que es arena que son ocho jugadores. Así que es una carrera bien locochona. En donde tú eres uno y hay siete más. Y pues se tienen que ir ahí dando de hostias para poder quedar en primer lugar. La verdad un juego bastante entretenido. Que como les digo me recuerda mucho a Happy Tree Friends. Si alguna vez has visto Happy Tree Friends. Este juego te va a resultar bastante familiar. Y te va a llamar mucho la atención. Este es el número 6. En el número 5 tenemos Crazy Defense Heroes. Un juego del tipo Tower Defense o defender la torre. Ya sabes en donde hay un caminito por en medio o varios caminos. Y tus tropas van a estar a las orillas. Entonces por en medio pasan las hordas y tus tropas pues los tienen que detener. Para esto vamos a contar con más de 90 cartas para coleccionar. Que pues son obviamente las torres que vamos a poder poner. Hay todo tipo de torres. Torres mágicas. Torres que disparan a distancia. Torres que ponen soldaditos. Y otro montón más de torres. Son más de 500 niveles. Llenos de hordas de monstruos. Orcos, esqueletos, dragones. Dentro de los potenciadores extras así más potentes que vamos a tener. Son por ejemplo un dragón que podremos invocar. Y pues este dragón nos ayudará a que llueva fuego por todo el campo. Y destruir las hordas enemigas. Dentro de todo esto también vamos a poder equipar a un héroe durante la batalla. Que va a ser como nuestro soldado más fuerte. Y pues para esto hay hasta 20 héroes distintos. Que pues vamos a poder utilizar durante las batallas. La verdad este tipo de juegos me agradan mucho. Y pues que tenga 500 niveles está chido. Porque sabemos que nos va a durar mucho para jugar mucho tiempo. Y pues esto vale bastante la pena. Estos juegos me gustan mucho. Si nunca lo has jugado te lo recomiendo. Este es el número 5. En el número 4 tenemos DC Legends Batalla por Justicia. Un juego muy similar a los de Marvel. Que es por turnos. En donde vamos a ir recolectando a todos los personajes de las series DC. Por ejemplo Batman, Superman, el Guasón, Lex Luthor, Harley Quinn, el Super Chica, Flash. Y algunos otro montón más que tú ya te imaginarás. Como Linterna Verde y otros. Y pues la verdad está bastante bueno. Porque podremos formar equipos que jamás te imaginarías. Por ejemplo Batman haciendo equipo con el Guasón. Y Lex Luthor con Superman por ejemplo. Para enfrentar a nuestros enemigos de la galaxia. En este juegazo pues nuestro objetivo va a ser avanzar en el modo historia. Y con todo esto vamos a ir consiguiendo recompensas. Que nos permitirán mejorar a nuestros personajes. Y desbloquear nuevos personajes. La verdad está bastante bueno. Porque los escenarios en donde vamos a pelear. Son por ejemplo Ciudad Gótica, Metrópolis. Escenarios muy conocidos de las sagas de DC. Y pues la verdad está bastante chido. Además que pues si me preguntan. Mis personajes favoritos siempre han sido Batman. Batman y el Guasón. Que la verdad son personajes 10 de 10. Entonces está muy chido el juego. Y una desventaja o tal vez. Bueno yo no lo veo así. Pero ahora quien si lo vea. Es que el juego es como por turnos. Entonces tienes que hacer tus ataques de tus personajes. Y luego esperar a que el enemigo ataque. Y luego va tu turno. Y así este es un juego de peleas. Pero por turnos. Aún así está bastante bueno. Si no le ves ningún desperfecto a eso. Te lo recomiendo mucho. Gráficos 10 de 10. No es muy pesado. Y pues la verdad está bastante bueno. Este es el número 4. En el número 3 tenemos Monster Hammer. Un juego bastante sencillo. De esos que solo es a un toque. En el que tendremos que ir destruyendo. A todos los enemigos que se nos pongan en el camino. Básicamente vamos a llevar un martillo. Por eso se llama Monster Hammer. Y pues este martillo lo vamos a poder ir mejorando. Ir consiguiendo nuevos martillos. Desde martillos sencillos. Hasta martillos legendarios. Y pues cada que se nos ponga un enemigo enfrente. Tendremos que tocar la pantalla para destruirlo. Conforme vayamos avanzando en los niveles. Se va a ir poniendo más difícil. Más lleno de enemigos. Todo esto pues es en escenarios como tipo mazmorra. Ya que se supone que somos como una especie de caballero. O algo así. El juego la verdad está muy entretenido. Y pues como podremos ir desbloqueando nuevos martillos. Pues se va haciendo más chidillo. Lo mejor de todo. Es que pues el juego es sencillito. Así que es un juego así como para. Estar en un rato aburrido. Y estás esperando a alguien o algo. Y pues te pones a jugar este juego. Que no requiere de mucha atención. Algo que me gustó mucho. Es la banda sonora. Ya que mientras estás aplastando a los monstruos. Las canciones que suenan están bastante hardcore. Y pues se pone muy chido. Te da una sensación bastante buena. Un juego bastante entretenido. Este es el número 3. En el número 2 tenemos Hotel Hireway. Un juego muy similar al de Abba King Life. Que pues es como un simulador de vida. En modalidad online obviamente. En el que pues podremos socializar con muchas personas. Algo que me gusta de este juego. Es que los gráficos son un poco más similares a los Sims. Entonces siento yo que es como una combinación. Entre Abba King Life. Los Sims. Y Jabo. Y me dirás. ¿Pero por qué Jabo? Pues porque el juego se desarrolla en un hotel. Igual que el Jabo. Entonces pues básicamente. Tenemos un cuarto de hotel. Que vamos a personalizar. Y pues tendremos que personalizar a nuestro monito. Ponerle la ropa que queramos. El estilo de pelo. La cara. Y muchas así cosillas. Para hacer nuestra personalidad. Y pues ya vamos a interactuar en el hotel. En la playa. En el restaurante. En algunos lugares. Y pues tenemos que conseguir empleos temporales. Para conseguir algo de dinero. Para comprar ropa. Comida. Poder ir a degustar algo. A lo mejor un helado. Con nuestros amigos nuevos. Y pues básicamente eso. Ya sé que les gustan mucho. Este tipo de juegos de simulador de vida. Para poder socializar. Porque como me imagino. La mayoría de ustedes. Son una especie de murciélago. Como yo. Que no sale de su paja cueva. Y pues no sales a socializar. No tienes elfa. No. Nunca socializas con nadie. Y pues aquí en estos juegos. Te la pasas chido. Porque socializas con todo mundo. Y llegas y le dices a todo mundo. Hola nena. ¿Quieres ver mi calva? Y te quitas el sombrero. Y les enseñas tu calva. Y todos felices y contentos. Consigues novia. Y todo lo demás. Ya sabes. Así que pues bueno. Este juego se los recomiendo mucho. Este es el número 2. En el número 1. Y ya para cerrar este top 10. Tenemos Armaged. Un juego de disparos. La verdad. Bastante entretenido. En el que enfrentaremos. En partidas 4 vs 4. En donde estos 4. Pues ser. Podrán ser random. O podrán ser nuestros amigos. Ya que nos podremos aliar. Con nuestros amigos. Para irnos a la batalla. En el juego. Hay dos modalidades de juego. Uno que es Team Deathmatch. Que pues obviamente es normal. Gana el primero. Que llegue a 30 puntos. O 30 muertes. Y también hay uno que es Full Frenzy. Que es más como. De recoger cosas. Y protegerlas. Como tipo captura la bandera. Que en este caso son unas celdas. Las tenemos que recoger. Y pues cuando las recojas. Las 10. Ganas. El juego está muy entretenido. Pero es en plataformas 2D. Aún así está bastante chido. Porque nuestros personajes. Como que tienen un propulsor. Y pues vuelan poquito. Y puedes andar ahí. Por las plataformas. Bien chido. Puedes elegir entre un montón de armas. Ya sea a distancia corta. O a larga distancia. Si eres bien campero. Pues te agarras un rifle de francotirador. Y si eres bien tryhard. Bien kamikaze. Pues te agarras acá un escopetón. Y vas a ser puro escopetazo. Y les revientas. La verdad. Un juego muy entretenido. Las armas tienen más de 700 modificaciones. Que podremos activarles. Para que mejoren nuestras armas. También a nuestros héroes. Los podremos mejorar. Hay armas de todo tipo. Armas de. Así como que de fuego normales. Armas eléctricas. Hay un montón de cosas. Para equipar. Para divertirnos. Y pues lo chido es que podemos jugar con nuestros amigos. O podemos jugar simplemente solo. Un juego bastante entretenido. En gráficos 2D. Pero. Pues está chido. La verdad es que vale bastante la pena. Y pues muy ligero. Este es el número 1. Y. Hasta aquí el video de hoy carnales. Espero que les haya gustado. Si les gustó. No olviden dejar un poderoso like. Suscribirse al canal. Si es que son nuevos. Subo tops de juegos Android. Y pues básicamente eso amigos. Ya saben. Compartan. Me ayudan un montonazo. Si comparten. Además siguen participando. Para una rebanada de pizza. Echada a perder. Con peperonis sabrosos. Y pues también comenten. Recuerden aquí hay colaciones. Para absolutamente todos los comentarios. Sin más amigos. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima carnales. ¡Suscríbete al canal!